Buen día Jacqueline, vamos a comenzar con nuestro tema para el día de hoy, vamos a ver lo que es el signo lingüístico, en la clase pasada estuvimos observando los términos básicos que comprenden el curso y haciendo un repaso de lo que nosotros regularmente hemos visto acerca de la escritura, el lenguaje y la comunicación, este elemento para poderlo desarrollar tenemos entonces el signo lingüístico y vamos a llamar signo lingüístico a la unidad mínima de la comunicación verbal, ¿por qué situación? Recordemos que la lingüística, perdón, la lengua como tal comprende de signos, símbolos y otras actividades a desarrollar, entonces en este caso como nosotros vamos a emplear signos y símbolos, palabras, gestos, pronunciación en sonidos, es como nosotros vamos a desarrollar dentro de la comunicación y el idioma español vamos a entender entonces que parte del sistema social y psíquico en la comunicación del ser humano comprende entonces los signos para poder establecerlos, hay diferentes clases de signos de los cuales nosotros podemos emplear para podernos comunicar, está todo signo en una representación convencional a la realidad, es decir, todo aquello que nosotros empleamos para comunicarnos como un sonido, una palabra, una sílaba, una letra hasta llegar a la unidad mínima, ¿verdad? De lo que nosotros vamos a emplear. En este caso dentro de lo que es la lingüística como tal vamos a encontrar que el elemento lingüístico va a poseer dos características fundamentales, es decir, dentro del lenguaje vamos a entablar que el signo lingüístico como tal va a estar definido en dos elementos, uno que corresponde al significante y otro que corresponde al significado. Aquí como tal vamos a entender que el significante es la parte material del signo, es decir, aquel que aporta la forma, que aporta lo que los sentidos perciben como tal, es decir, la articulación de la palabra que nosotros vamos a determinar. Y el significado es la parte inmaterial, la parte mental que nosotros tenemos como asociación de todo lo que en un momento comprendemos nosotros. Para poderlo representar de una forma gráfica y clara, vamos a ver. Entonces el signo lingüístico comprende dos aspectos fundamentales. Uno, un significante y un significado. Nosotros vamos a llamar significante a la palabra escrita, al nombre, como tal, al concepto. Es decir, en este caso casa viene a ser desarrollado como un signo lingüístico en significante. Y el significado va a ser la representación gráfica que nosotros tenemos de una casa, es decir, la imagen. Si nosotros en un momento determinado cambiáramos la situación, entonces aquí escribiría yo, por ejemplo, computadora y el nombre. La palabra escrita como tal computadora sería el significante. El significado, yo ya tendría una computadora aquí, una imagen de una computadora y a eso vamos a darle nosotros el significado como tal de computadora, es decir, a la imagen o al objeto como tal directamente. Aquí entonces nos dice que la representación escrita o vocalizada de la realidad mediante una palabra. Otro ejemplo podría ser nosotros al decir mesa como tal, ese es el significante y el significado es cuando yo ya observe la imagen o tenga una mesa, verdad, como tal a mi par. Entonces yo ya toco la mesa, toco el escritorio, verdad, y entonces a eso nosotros vamos a llamarle significado. Mientras que la palabra mesa escrita como tal va a ser el significante. La función que tiene como tal es poder entablar que todo signo lingüístico tiene una estructura y tiene una presentación real, gráfica, real, simbólica en pronunciación y por eso es de que nosotros tenemos un significante y un significado. Aquí nos dice que tanto el significante como el significado son facetas recíprocas en el signo, es decir, una comprende a la otra, verdad, o sea, no podríamos aislar. En este caso, si yo digo mesa, la verdad, y pensar en un espejo no tendría sentido, sino cuando yo hablo mesa, pues voy a visualizar una mesa, verdad, ya sea plástica de madera, de metal, de vidrio, como quiera que sea la situación. En este caso, de todas formas, nosotros sabemos, verdad, una mesa como tal y que comprende, verdad, la situación de un tablero para poder sostener y colocar algunas situaciones. Dice, por ello, no es posible separar ni manejar un solo, es decir, que los dos van a ser uno sucesivo del otro como tal. A esto nosotros vamos a entablar también que va a tener tres caras, es decir, un triángulo establecido dentro del signo. Uno, representamen, es decir, una representación interpretante y un objeto como tal. Es decir, acá tenemos dentro de la representación, se llama así a lo que se encuentra en el lugar del objeto real. Es decir, eso que se haya representado a la cosa, a la palabra. Si nosotros decimos celular, pues vamos a imaginarnos, verdad, de distintas formas del celular, pero igual hay un celular, verdad, y sabemos que vamos a utilizarlo para hablar, que va a tener este teclas, que va a tener un audicular, que va a tener otros elementos que tiene integrado, pero como tal nosotros vemos al celular y lo imaginamos. El interpretante es todo signo que alguien lo lea o lo escuche, es decir, que lo vaya a captar con los sentidos. Y esto es algo que va a ser representación mental o visual de la persona como tal. Ahí estamos interpretando nosotros. Si yo dijera, por ejemplo, un bosque, ustedes rápidamente van a traer a la mente la imagen del bosque, la interpretación, pues ustedes ya le pondrán árboles, una elevación de tierra, una laguna, pues ya va a ser la interpretación que ustedes le den a la imagen como tal. Y el objeto es la realidad concreta que se desea representar. En este caso, podemos entender que estos tres aspectos también comprenden al signo lingüístico, es decir, que tiene tres facetas que no pueden ser tampoco separadas o disueltas, sino simplemente vienen a desarrollar todo aquello que nosotros vamos a poder entablar como un signo lingüístico como tal. Las características del signo lingüístico, vamos a encontrar que estas como tal, pues pertenecen al ser humano. Las características del signo lingüístico, dijimos en su momento también, verdad, que como él es inherente al ser humano, no vamos a encontrar esa situación establecida de poder comprender, verdad, que yo voy a hablar con un animal y él me va a responder. Entonces, no se puede. Por lo tanto, vamos a encontrar que las características dice que está la arbitrariedad, es decir, el significante y el significado que no puede perderse de un elemento como tal. Vuelvo a repetir el ejemplo. Si yo digo mesa, pues tengo escrito que la palabra como tal mesa, tiene una M, una E, una S y una mesa. Ahí está como tal, verdad, lo que es la característica y luego la representación que mi mente tiene. Entonces, tengo lo que es el significante y el significado. No lo puedo separar. Entonces, acá es arbitrario porque en su momento, aunque yo esté en cualquier parte del mundo, en su momento, el significado mesa va a ser aquí y en cualquier otra parte del mundo. No va a cambiar. Tiene una linealidad, es decir, las líneas que lo van a conducir, que lo conforman, que lo estructuran, es una cadena de signos ordenada de forma lógica y coherente. Porque en su momento, por ejemplo, si yo voy a, aquí nos menciona, verdad, si yo voy a decir cielo, pues para decir este cielo no voy a decir o cielo, no voy a decir el sí o, verdad, sino la palabra como tal tiene un orden de pronunciación cielo. Si lo veo yo, por ejemplo, en una oración, puedo decir ayer tomé una taza de café en el parque. Entonces, yo no podría decir parque, este, ayer, café, taza, verdad. Nadie me entendería. No es lo mismo que yo diga como tal, ayer tomé una taza de café. Entonces, tiene una linealidad, un orden lógico para poder desarrollar las actividades de expresión como tal. La mutabilidad e inmutabilidad. Cuando nosotros hablamos de mutabilidad, quiere decir que va a ser una variación. Inmutabilidad, que no es variante. Ahora bien, ¿por qué va a ser variado y no va a ser variante al mismo tiempo? Vamos a entender que esto significa que el signo lingüístico puede cambiar, puede adquirir nuevos sentidos, de desplazar nexos específicos de lo que nosotros vayamos a realizar. Por ejemplo, recordemos nosotros que cuando nosotros hablamos de alguna situación, pues hablamos en tiempo pasado, presente y futuro. El tiempo va a cambiar y la pronunciación va a variar, pero lo que no varía es el significado. Por ejemplo, cuando nosotros decimos correr, es en forma general. Bueno, o sea, ¿qué es la acción de desplazarse, verdad? En movimiento. Eso es correr. En forma generalizada. Ahí no cambia la situación. Va a variar en su momento de pronunciación. Si yo digo, yo corro, tú corres, el corre, ¿verdad? Podríamos decir, yo correré, correré, tú corriste, el correrá. Ya varié la presentación de tiempo, pero la acción sigue siendo la misma. Entonces, por eso hablamos de una mutabilidad y de una inmutabilidad. Es decir, a esta variación que nosotros le colocamos a las palabras como tal. ¿Alguna duda con respecto a los aspectos o características del signo lingüístico? Las tres caras que posee y en relación a qué es el significado y el significante. No, señor. Todo bien, señor. Gracias. Muy bien. Y luego tenemos entonces los tipos de signos. En nuestro medio, pues nosotros dijimos, ¿verdad? Que signo es toda la representación gráfica que se tiene de un lenguaje, de un aspecto, de algún tema y hasta a veces de conceptos específicos, ¿verdad? Por ejemplo, pues vamos a encontrar como la imagen representa, ¿verdad? Signos lingüísticos, signos religiosos, ¿verdad? En su momento. Entonces, también acá vamos a entender que cada aspecto tiene una situación. Por ejemplo, nosotros vemos que hay signos religiosos, vemos que hay signos en matemáticas, hay signos dentro de la educación, hay signos dentro de la naturaleza, ¿verdad? Que nos establecen. Hay signos, símbolos y señales que en su momento nos sirven a nosotros dentro de lo que es el reglamento de tránsito. Y ahí nos establecen algunos lineamientos, solo con la misma simbología, ¿verdad? Entonces, acá vamos a entender y dice, Según Pierre, existen tres tipos distintos de signos de acuerdo a la relación entre el objeto y lo que es el intérprete. Aquí vamos a entender, primero hay índices, íconos y símbolos. Y luego vamos a encontrar dentro de los mismos, dije, señales que nos van a ayudar, imágenes, ¿verdad? Que nos van a ayudar a poder entenderlos. Dice, ¿qué es un índice? El índice es el signo que tiene una relación lógica, causal de proximidad de algún tipo con su referente real. Por ejemplo, las huellas de un perro en el suelo remiten a la presencia de un animal. Entonces, cuando nosotros hablamos de un índice, es decir, que un signo, un símbolo, algo nos va a llevar a poder entender qué es lo que nosotros estamos observando. Regularmente, vamos a colocar, por ejemplo, si nosotros vemos que está nublado, o sea, que me está indicando que posiblemente vaya a llover. Entonces, ahí ya yo tengo un índice, un ícono. En este caso, este sí no se asemeja a lo que representa. Es decir, nosotros hoy en día, ¿verdad? A través de íconos, pues tenemos muchas situaciones. Por ejemplo, hoy en día los íconos que nosotros manejamos en nuestra computadora, el círculo de colores, ¿verdad? Que nos indica cuando es un círculo que tiene el color rojo, amarillo y verde, y en el centro verde, pues nos refiere, ¿verdad? A que es de Google, de Google Chrome, si es una E, ¿verdad? Que es de Explore. Y entonces ya nosotros en nuestra computadora y en nuestro teléfono tenemos un montón de signos, de símbolos, de íconos que vamos a hacer, a utilizar para poder representar. En nuestro teléfono, ¿verdad? Nosotros tenemos bastantes. Solo ahí nosotros rápidamente no tenemos que leer el tema o el título, sino simplemente, por ejemplo, vemos un círculo verde con un telefonito, WhatsApp. Vemos un símbolo, ¿verdad? De fondo azul con una F, Facebook. Nosotros vemos, por ejemplo, un símbolo con fondo rojo, ¿verdad? Y un triangulito, por un lado, que nos indica, nosotros ya sabemos, ¿verdad? Play es YouTube. Entonces ya nosotros, a través de íconos, es como entablamos la situación de los signos que nosotros ya conocemos. También nos dicen los símbolos. Son los que se representan o presentan, perdón, la relación más completa entre el objeto y el referente. En este caso, por ejemplo, los símbolos, dije los religiosos, banderas, escudos, emblemas, logotipos, y todo lo que nosotros podamos entender como un símbolo. Dentro de los símbolos, en su momento, también les dije que vamos a encontrar señalizaciones. Por ejemplo, cuando a veces estamos en algún edificio, vemos las señalizaciones, se dice, este, ruta de evacuación, y le da, por ejemplo, si usted está en un nivel, este, en un segundo, tercero, más elevado, le indica, este, un área de escaleras, ¿verdad? O señalizaciones, por ejemplo, cuando hay baño de mujer y de hombre. Entonces, ahí nosotros podemos ver esta simbología de la cual nos habla. En los religiosos, pues sabemos, ¿verdad?, que, por ejemplo, las religiones están divididas en dos. Entre los católicos y protestantes, o evangélicos, o mormones, o como queramos llamarle, ¿verdad?, de la división de estas dos grupos religiosos. Y entonces, por ejemplo, podemos entablar, ¿verdad?, que dentro de los católicos, pues, tienen mucha simbología, algunas situaciones. Lo mismo pasa con los otros grupos. Y así podemos encontrar muchos otros elementos de los cuales nosotros nos valemos para poder establecer. Dentro de lo que nosotros comúnmente entablamos en los símbolos, generalmente podemos encontrar que ya no necesariamente nos va a indicar la palabra, sino ya solamente el ícono como tal nos indica qué es lo que podemos hacer o no hacer. En su momento, tal vez hemos visto, ¿verdad?, imágenes donde hay, por ejemplo, una imagen de un celular con una línea diagonal roja, ¿verdad?, es decir, que está prohibido utilizar el teléfono, alguna cámara también, ¿verdad?, con esa diagonal. También está prohibido tomar fotografías. Pero ya nadie va y nos dice, ¿verdad?, mire, esto significa esto, ¿verdad? Y aquí le está diciendo que no puede hacer, que no puede pasar, que no puede correr, que es una zona peligrosa. No, sino ya nuestra lógica viene a establecer el concepto de lo cual nos está hablando. Y por eso es la importancia de la comprensión que nosotros tenemos que tener en relación a los dos elementos fundamentales del signo lingüístico, como lo son el significado y el significante. Porque ya no necesariamente tenemos que establecer un escrito, ¿verdad?, y nos va a decir, bueno, esta es una mesa. Mesa se escribe con M, E, S, A, y ese es el significante. El significado es la mesa como tal. Ahora bien, vamos a describir una mesa. La mesa tiene cuatro patas, puede ser. O sea, ya nosotros conocemos esas variaciones que nos presenta, pero por eso es lo elemental de encontrar el significante y el significado como tal a lo que nosotros estamos hablando. ¿Alguna duda, Jacqueline, con respecto al tema? Todo bien, gracias, señor. Muy amable. Muy bien. Entonces, ahora vamos a pasar a la otra parte de nuestra...